¿Cómo sincronizar tu correo institucional desde el celular? Paso 1. Ingresa a Play Store y busca la app Microsoft Outlook y descárgala en tu celular. Paso 2. Ingresa tu correo institucional Carrión y contraseña. Debe terminar con arroba a carrión.edu.p ¡Listo! Ya puedes acceder a toda la información de Carrión desde tu celular. Carrión.